Tres, dos, uno, guiomate Tres, dos, uno, guiomate Tres, dos, uno, guiomate Tres, dos, uno, guiomate No te lo aplica, sabe que no puede con que este propietario elimina Sabe que te la complica, seguramente no sabe que lo raconte elimina Sabe que mira, no hablo de racismo, dice que tengo diciendo lo mismo En ventralla, pues si que ya da ventralla Para que en paz me decimos lo mismo, mira sabe que te lo meto yo a contar Sabe que no puedo con este flow de mi corredor Que inventas, que pensas, que como no has pedido Para que yo te devore más, mira como te lo hago por un paco estilo Así te contento con este flow de mi rojito Sabe que mira, claro, no comprendes Tienes en este flow, claro, que a tu piel ¡Tiempo! ¡Agradezco, Jessica! Vamos en dos, a los huesos Vamos en tres, dos, uno, combate Vamos en tres, dos, tres ¡No, no! Primero que nada te me diste, por una final Hasta me da un toque, me toca en elítulo sin universal Así te lo dejo, ¿OK? Es algo de así que además, pero no sabía que me tocó contra el mundo Lo suave, pero no sabía que me tocó contra el mundo Mirándolo, no viene a contar historia y siempre forma Escucha como el viento yo, aquí no es su problema Así te lo digo ya, no te sigo, es la verdad, mi razón es que el equipo no hicieras Mira, seguramente te llevas tu pasiva, es la verdadera, claro que tu como entiendes Así te lo digo ya, si las cosas no hayan iguales, ni nada, ni los hijos ni me traga Te indicaste que, claro que no es el tipo, que el recurso no es un estereotipo No es tu mano, 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 no es tu mano Ya me entiende, yo tengo que poder cambiar, así te lo digo para limitar Yo no quiero que iba con el palo, no me voy a presentar Mira, yo no quiero que te venga a contestar, solo es el último maquino de paladar 10 segundos Ya me voy a tomar los negros, con los retencitos, se viene jugando a nadie Yo no quiero que te venga a tu siento, si solo es el niño que te quiero en los conversos No se siente como que te hagas el bate en beso ¡Bien! 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 Y cuando te venga hier, usted me dice juego ¡Bien! 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 ¡ Cinema, video! ¡Ay, amigos, señores! ¡Ya, ya, ya, ya Ya, ya, ya! orphin Vengo con estilo, yo siempre prendo fuego Saben que en la tarima, tu padre te reviento Esta mierda se es marca de ego Porque he ganado mapos en tan poco tiempo Viejo, yo siempre marco la estructura Tú puedes convertir en 없습니다 me No me atraco sin censura, por eso es que con el radio salgo adelante Para escuchar este pendejo mejor de poco esparrante No tienes actitud, no hay similitud, después de ser fiesta palata Tú te vas, viejo, pero tú con la calma Que esta bandera yo la llevo en los huevos y en el alma Y yo la represento, sigo con estilo y hago rap sentimiento Sos un excremento, yo nunca te miento Y todos ustedes yo los represento Es la verdad, viejo, yo te miento Sabes que improviso y te vas, moro por el viento Por eso vengo, yo no me he concluido Hasta en la final, más homosexual que he tenido Viejo, yo sí que te gano Improvisando, viejo, con ritmos, te devano Ándate este dato, este es un formato Porque yo a las finales siempre las rebato ¡Tiempo! ¡Vamos arriba! ¡Vamos a la decisión! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos a la cuenta regresiva! Vamos a la cuenta regresiva ¡Vamos a la cuenta regresiva! Así que vamos, esperamos que decida ¡Noven conocido, listo! Luis Fox en decisión en 3, 2, 1 ¡Catriz! Gracias por ver el video